Pero nosotros estamos trabajando paralelamente siempre con las redes sociales y ahora mismo casi más que el hashtag, la etiqueta 155, ahora mismo lo está copando todo el hackeo a la web del Tribunal Constitucional que acaba de hacer Anonymous. Acabamos de llamar a Vicente Montiel, que ya saben que es experto en redes, evidentemente como un sábado está haciendo sus cosas personales, estaba por la calle, pero me gustaría que Vicente nos contara exactamente, bueno, qué puede pasar a partir de este momento, qué pasa con los hackeos, cómo pueden perjudicar una web como la del Tribunal Constitucional. Vicente Montiel, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días, Marilón. Bueno, te hemos asaltado en este momento, pero ahora mismo la tendencia en las redes es precisamente ese hackeo al Tribunal Constitucional en un día en el que se aplica el 155. Verás, los hackeos y en general el tema de Anonymous y todo esto, bueno, pues tiene repercusión mediática bastante evidente, ¿no? Porque, bueno, pues pone de manifiesto agujeros de seguridad y demás, pero no suelen pasar de una simple caída de la web. Que es eso lo que ha pasado justo. Justo ahora se ha caído la web del Tribunal Constitucional. Es, de momento, lo único, ¿no? No sé, sí, 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 veas, esto es muy fácil. Anonymous es una red colaborativa de usuarios expertos que se ponen de acuerdo, se coordinan, para hacer lo que se suele llamar un ataque de denegación de servicios. El ataque de denegación de servicios es un acceso masivo a un puerto de un servidor para bloquearlo. Entonces, las comunicaciones van a través de puertos de comunicación. Imagínate cuando vas a coger un avión que tienes el slot de entrada al avión. Eso es un puerto. Es decir, todo el mundo tiene que entrar y salir por ahí. Si yo cierro ese puerto, nadie puede entrar al avión y salir del avión. Entonces, lo que hacen ellos es que intentan entrar 10 millones de personas al mismo tiempo a un solo avión. Claro, eso provoca que no puedan entrar. Entonces, impiden que se pueda acceder a la web a través de que ellos lo colapsan. Pero, una vez que el servidor ha caído, lo único que hay que hacer es restaurarlo. Que es lo que acaban de hacer también. Vicente, ahora mismo me llega una nota que me dicen, bueno, la web ya ha sido restablecida y funciona con normalidad. Pero, es curioso, ¿no? Sí, es curioso, pero nadie está libre de esto. Es decir, este tipo de ataques masivos no los puedes evitar informáticamente. No puedes hacer nada. Es decir, esto no se puede prevenir, ¿no? No, no, no. No se puede prevenir de ninguna manera porque ya hemos visto el anuncio que hay de este, entre comillas, ciberataque, ¿no?, en las últimas semanas, ¿no? Páginas estatales que han recibido, bueno, amenazas, ¿no?, un poco con determinados lemas, ¿no?, que ya todos sabemos, ¿no? Pero, ¿esto no se puede prevenir de ninguna forma, no? No, 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 no. Hay dos tipos de hackeo. Uno es este tipo de hackeo masivo, que lo que hace es básicamente tumbar un servidor y eso lo puede hacer, puedes tumbar cualquier servidor. Otro tipo de hackeo es el hackeo que utiliza agujeros de seguridad. Es decir, donde entran usuarios muy concretos para hacer cosas muy concretas. Por ejemplo, fue muy famoso hace tiempo la página del presidente del gobierno en aquel momento, Aznar, que se hackeó y le cambiaron la foto, la imagen, le pusieron sangre y demás, ¿no? Creo que fue por el tema de las azores y demás, y bueno, pues, se le hackeó la página. ¿Por la que era de Irak, no? Sí, por aquello. Entonces, se le hackeó la página y los hackers entraron, como por su casa, y cambiaron los contenidos. Entonces, esto no ha sucedido ahora. Simplemente ha sido algo de decir, bueno, estamos en contra, nos manifestamos y vamos a tumbar este servidor. Pero no pasa nada porque los servidores normalmente trabajan en espejo. ¿Trabajan en espejo? ¿Qué es eso de trabajar en espejo? A ver. Trabajar en espejo significa que normalmente están replicados. Entonces, tú haces caer el servidor general. Y lo reivindicas, que es lo que han hecho, ¿no? Digamos que transfieres el tráfico hacia otro, que trabaja con los mismos datos, la misma información, mientras que solucionas el problema que te ha causado eso. Con lo cual, en unos minutos o en horas, puedes tener perfectamente tu servicio otra vez activo. O sea, ese tipo de... realmente no es hackeo. Ese tipo es un ataque. Es un ataque cibernético. Entonces, bueno, y también te diré que... ¿Y esto es un ataque o un hackeo? Por hablar con propiedad. Estamos viendo en redes el hackeo a la web del Tribunal Constitucional. Vale, muy bien. Pero ¿es un ataque o un hackeo? Es un ataque, es un ataque. Es un ciberataque. Es un ciberataque. Es decir, se trata de hacer caer un servicio a través de accesos masivos, con el único objetivo de que sea notorio. Es decir, pero no va más allá. Seguro que no ha habido pérdida de información, ni ha habido... Se ha comprometido los datos de los que están entratados. Simplemente se ha bloqueado el servidor a través de un ataque. El hackeo es distinto. El hackeo lo que hace es... Es entrar dentro para ver qué hay, ¿no? Correcto. Y para copiar y bajar archivos, por ejemplo. Ese sería el hackeo, ¿no? Sí, pero con el tema del hackeo solemos asociarlo con delito. Y no es cierto. La mayoría de los hackers no son delincuentes. La mayoría de los hackers, una vez que han... Bueno, pues porque son así y porque se dedican a eso, ponen en cuestión la seguridad de sitios, pero luego lo reportan al administrador. Es decir, no hacen daño. Le dicen, vamos a ver, tu sistema es débil en este sentido y por favor, corrígelo. Entonces, hay hackers que trabajan para instituciones poniendo a prueba sus sistemas de seguridad. Uno de los hackers más conocidos trabaja para Telefónica. Es el responsable de seguridad y lo que hace es que pone continuamente en cuestión la seguridad de sus propios sistemas. Y estos hackers no son delincuentes. El delincuente es el que, utilizando sus conocimientos, después de hacerlo, roba información o directamente pone en peligro la seguridad de lo que hay dentro de ese servidor. Esto ya es ciberdelincuencia. Bueno. Pero el hackeo no es realmente, si lo piensas, es nada más que poner a prueba la seguridad de un sistema. Bueno, lo que decía de reivindicar, y ya terminamos con esto, reivindicar, bueno, pues eso, ¿no? Ese ciberataque, claro, es ahora importante, ¿no? Porque se cae en la web y rápidamente hay una carta que Anonymous, en este caso, manda, creo que ha sido a través de cuentas de Twitter asociadas, como atribuyéndose el ciberataque, ¿no? Sí, claro, claro. Vamos a ver qué sentido tiene hacer algo que tiene notoriedad si no lo puedes contar. Claro, claro, ya, ya, ya. Pierde la gracia, ¿no? Pues ahí está la actualidad también esta mañana, fíjate, por un lado, la actualidad que la tenemos offline y la otra que está online, que es ahora mismo en redes, ese ciberataque. Gracias, Vicente. Yo te diría, Mariló, que yo ya no sé distinguir entre el offline y el offline. Entre una y otra, ya. Sí, sí, yo creo que ya se han solapado suficientemente y unas van de la mano de la otra. Muy bien. Vicente, gracias, mil gracias, porque no te hemos ciberatacado, te hemos ciberasaltado casi. Gracias, un beso. Gracias a ti, Mariló. Adiós, adiós.